Toffy no se detendrá hasta que encuentre esto. ¿Cogiste eso de mi armario y lo llevas por ahí sin más? Es demasiado peligroso. Debemos quedarnos. ¡No! No me esconderé aquí hasta ser vieja y canosa como tú. Esto tiene que significar algo. No está. Las manitas están conectadas. Nos encontrará. Y no nos encontrará llevando su dedo por ahí, ¿verdad? Lo vencí una vez y puedo volver a hacerlo. ¡Rayo fantástico de salida! ¡Estar, para! ¿Por qué? ¿Qué ha sido de aquella reina guerrera, mamá? Nunca fui una reina guerrera, Star. Solo era una joven desenfadada como tú. Y entonces Toffy y sus monstruos mataron a mi madre. Creía que habías enviado a la abuela a una granja de abuelas... ...para estar con otras abuelas. Oh, Star. Cuéntame. Tenía tu edad cuando ocurrió. No sabía qué hacer y... Hablé con... con Eclipsa. ¿Con Eclipsa, Eclipsa? Pero si hace cientos de años que está muerta. No lo está. Eclipsa está viva. Y yo hice un trato con ella. Reina Moon, lamento haber hablado de más. Os he traído algo. ¿Qué es esto? Un zanco de disculpas. Es como nos disculpamos los Johansson. Ha sido un alivio saber que alguien creía en mí. Gracias. ¡De nada, colega! He llamado colega a la reina. Un zanco de disculpas. ¿Qué voy a hacer ahora? Glossy, ¿estás bien? No. Tu madre ha muerto. Lo sé. Y ya nunca volverá. No, no volverá. Y la apreciaba mucho, además. Sé que estás disgustado. Yo también. Pero ahora necesito que me ayudes. Todo va mal. Tengo que decidir entre firmar un tratado de paz o declarar una guerra. Oh, sí. No sé. Eso es. Elige una. Seguro que saldrá bien. Con eso no me ayudas. Sí, puede que... Tengas razón. No estoy en condiciones de dar consejos. Si me disculpas, me voy a llorar en el capítulo de tu madre. ¡Ja, ja, ja! Ha, ha, ha.